Así es Jessica, un saludo muy especial para todos ustedes y aquí desde el complejo de raquetas en este suramericano juvenil de squash que se juega lógicamente a la par con esta parada mundial. Hoy me están acompañando aquí Luján Palacios, ella es una jugadora de Paraguay, Luis Alejandro Mancilla que es de la Liga de Cundinamarca y Juan José Torres que es de la Liga de Bogotá. Luján, bienvenida a esta información de Claro Sports y bueno, ¿cómo han sido estos días acá en Colombia, especialmente en Cartagena? Muy, muy, Cartagena es muy lindo y las canchas, en realidad estoy pasando muy bien, así como lo encuentro a todos mis amigos de otros países, estoy muy contenta en serio de estar acá y ahora también. Además que el calor no le afecta para nada porque como me decía viene también de calor, ¿no? Sí, acá no me afecta casi nada porque en Paraguay es el doble de calor, así que casi nada, no siento. Bueno Luján, muchísimos éxitos para lo que queda.